Por más de seis horas los funcionarios del Sename y de Gendarmería se tomaron las dependencias del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Menores en Puerto Montt para protestar por las malas condiciones e inseguridad que hoy sienten al trabajar aquí. Dentro de más de 35 jóvenes que tenemos hoy día en nuestras dependencias, solo 7 son menores de edad. Los tribunales no han entendido de que los mayores de edad deben ser atendidos en alto bonito. El motín que tuvimos antenoche fue provocado por mayores de edad. El motín que tuvimos ayer en la mañana fue provocado por mayores de edad. Los tribunales de justicia no han sido capaces de escuchar a nuestros técnicos y nos tiran hoy día a nuestros funcionarios agredidos, a los funcionarios de Gendarmería agredidos y ojo a jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años también están siendo vulnerados con sus derechos, muchos de ellos por estos mayores de edad. Las condiciones son inhumanas, son precarias. Hemos tenido dos funcionarios heridos por un motín que hubo, una funcionaria de Sename con intento de secuestro, con amenaza de muerte y la autoridad, tanto la Defensoría Penal, tiene que hacer su trabajo, pero también tiene que ver los derechos humanos de los trabajadores que trabajan acá. Lo que pasa es que ellos cometieron el delito con menores de edad, pero mientras cumplen la condena cumplen la mayoría de edad. Y de esa forma nosotros pedimos el traslado a la sección juvenil porque se cumple el requisito, pero la verdad es que no siempre los tribunales acceden a esta petición por las consideraciones legales que tienen en vista los magistrados. Nosotros no podemos interferir en las decisiones de los tribunales, nosotros informamos, ponemos los antecedentes, generamos las solicitudes, pero el que define o resuelve finalmente son los tribunales de justicia. Un edificio colapsado donde es imposible realizar labores de rehabilitación, déficit de profesionales y de equipamiento, como así también vacancia de la Jefatura Técnica, son algunas de sus demandas. El día de ayer, en la noche, en la madrugada, todos los menores de una sección estaban totalmente drogados porque no están las mínimas herramientas para poder controlar el ingreso de droga, que es un escáner. Y muchas cosas más que necesitan. Sí, se ha detectado ingreso de sustancias y específicamente de pastillas que han generado algunos incidentes. Eso ha provocado que ellos soliciten mayores medidas de seguridad, por ejemplo, como el escáner. El escáner está adquirido, debería estar integrado efectivamente el día 14. Hay un llamado a concurso del jefe técnico, de hecho ya tenemos los postulantes, pero lo cierto es que es un concurso cerrado, solo un concurso dentro de la región. Entonces, lo que ellos plantean es que en la medida de que efectivamente tengamos postulantes al jefe técnico dentro de la región, se pierda un cargo. ¿Y así se puede garantir eso? Sí, bueno, yo creo que todo se puede negociar en la medida de que existan las voluntades para hacerlo. Pero es prioridad, por supuesto, el jefe. El proyecto de reposición de la cárcel está listo, pero su emplazamiento no está claro, debido a que los lugares evaluados han sido siempre rechazados por las comunidades impactadas. Nosotros sabemos de que se ha hecho un esfuerzo, y en ese sentido también hacemos un llamado a toda la clase política de la región, de que este centro necesitamos un centro nuevo. ¿Dónde lo instalamos? Sabemos de que es complejo, porque nadie quiere tener un centro nuevo de vecino, un centro privativo de libertad. Pero en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo, pero no necesitamos un centro para cinco años más. No ha sido un proceso fácil, que igual ha habido una oposición de la comunidad a la construcción de un centro que contaría con las condiciones de habitabilidad para nuestros jóvenes, como así también de buenas condiciones laborales o un espacio mejor para que ellos puedan desempeñar sus funciones. Los dirigentes manifestaron que de no obtener respuestas en el corto plazo, volverán a tomarse las instalaciones, y esta vez, advierten, será de carácter indefinido. Gracias.